Día de San Valentín, por fin llegó el día de San Valentín, el día esperado para muchas parejas que hoy pues se declaran su amor y otros que ya lo han hecho hace muchos años y otros que aún están esperando su media naranja pero de toda forma lo ideal es amarse a uno mismo y celebrarlo cada día, así que hemos venido al restaurante Nueva Cascada cuyo director es el señor Eva Fitche que nos va a mostrar su gastronomía que ha preparado especialmente para este día para los enamorados y los que se aman a sí mismos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí con mucho amor y mucho cariño, estamos montando todo con muchos detalles y va a la sala o la cocina y tengo la suerte después de vacaciones, que he visto a mi familia, hoy el primer día después de vacaciones estamos completos, tenemos 48 personas en la lista de espera, es una alegría. Hoy has vestido el restaurante de muchos corazones y de mucho rojo pasión, veo yo aquí mucha pasión. Mucho porque yo creo que es muy importante todos los días, pero hoy el día de San Valentín que pensamos en la gente que queremos y ponemos un detalle, una cosa especial y nosotros tenemos la oportunidad con la decoración y con las creaciones de cocina poner cariño y amor a la gente. En San Valentín se celebra en todo el mundo, en Alemania, yo siempre te pregunto también por tus tradiciones de tu país, pero que es igual que aquí. Se vale aquí más cada año, va el chocolate o flores, regala algo a su pareja o a la gente que quiere mucho. Bueno, pues también yo sé que has puesto todo tu cariño y todo tu corazón en unos platos muy artesanalmente elaborados para esta noche tan especial, ¿en qué consisten esos platos? Estamos con crotón de queso brie para empezar y un amizbush con cordonís y la entrada es con rosada y un carpaccio de langostinos y salmón con un bombón de mejolones y, claro, también veras del norte de España, gratinado. Seguimos con una supa de tomate, tomate color rojo, claro, con chin y cuervos de cordonís, cavia de truchas de río frío y plato príncipe, el solo mío, el solo mío con salsa de setas y un rolito de verduras y mousse de apio y mousse de patatas y, de final, un postre. El postre hoy, queremos poner un mensaje con el postre, con el postre queremos poner un mensaje, compartir, siempre por pareja, servimos un plato grande, con muchas cosas dulces, para el sentido, compartimos durante el año las cosas un poco, las cosas buenas y las cosas malas. Para esto se reúnen las parejas y los amigos para compartir. Bueno, fíjate que ya vienen los invitados esta noche a compartir esta exquisita cena. Hoy hay una luna llena, maravillosa, también noche de lobos y de lobas. A ver qué pasa esta noche. Sí, yo creé esta noche, primero estoy muy contento, después de vacaciones, tenemos tantas reservas y durante las vacaciones mucha gente me ha llamado y quiere venir. Este es un regalo para mí porque es una alegría poner este cariño a los clientes, especialmente hoy en día de San Valentín. Tiene el restaurante Nueva Cascada que cada día nos enamora cuando venimos aquí, porque sí que vemos todo el cariño de todo el personal de la Cascada y sobre todo del señor director Ewan Fiche. Muchas gracias y feliz día de San Valentín. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. No pague más por lo mismo. Ahorre hasta un 50% en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas. Y ahora, en nuestra nueva tienda, podrá visitar nuestra gran exposición de colchones, canapés y almohadas de todas las medidas. Entrega diaria. En Electrochoyo, pensamos en su ahorro. Pensamos en usted. Estamos en Polígono Industrial San Pedro Alcántara, calle Budapest, número 8. Teléfono 952 92 74 95. Electrochoyo. Electrochoyo.